Y un des... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vaya partidazo tendremos, y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Brasil femenil en partido correspondiente a la gran semifinal de la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan mandando sus buenas vibras, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las chicas de la selección mexicana femenil vencerán a la selección de Brasil y obtendrán su pase a la gran final. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las chicas de la selección mexicana. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Los saludo nuevamente porque es miércoles, miércoles de fútbol y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección brasileña en partido correspondiente a la semifinal de la Copa Oro para Mujeres. Así es, queridos espectadores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles 6 de marzo y mucho ojo que este partido va a dar inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México en bastante buen horario, horario 100% familiar para que por nada se bañan a perder de este partidazo. Gente, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, el tricolor femenil, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de Paraguay el domingo pasado, en los cuartos de final, vienen de enfrentarse a la selección de Paraguay. Así es, señores, ese partido fue bastante complicado y es que, amigos, después de ir arriba en el marcador 2 a 0, las paraguayas empataron a la selección y por un momento iban 2 a 2. Para colmo, marcaron un penal en favor para ellas, pero al final la portera de la selección mexicana terminó por pararlo y en un contragolpe, Lisbedo Valle terminó por anotar el tercero y al final el marcador terminó 3 goles a 2 en favor a las chicas de la selección mexicana femenil. Así es, señores, en esta ocasión las encargadas de anotar gol para la selección de México fueron dos tantos de Lisbedo Valle y uno más de Karen Luna, por lo que, amigos, las chicas llegan bastante bien y sobre todo llegan bastante motivadas y también llegan bastante confiadas, por lo que el día de hoy, amigos, buscarán el pase a la gran final de la Copa Oro Woman, pero antes tendrán que vencer a la selección brasileña. Por otra parte, amigos, tenemos a las cariocas. La selección de Brasil femenil, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Argentina en los cuartos de final y en esa ocasión, amigos, las brasileñas terminaron por golear 5 goles a 1, por lo que el día de hoy tendremos un partido bastante parejo. Personalmente, quiero que ganen las chicas de la selección mexicana, pero bueno, ya veremos qué tal les va. Y bueno, amigos, el partido entre la selección mexicana femenil y la selección de Brasil lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN y por el canal de ESPN2 y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 301 o bien el canal 303 que corresponde al canal de ESPN2 y como ya se los mencioné, me dará inicio a las 6 de la tarde.